Ok, eso es, a esta hora se infectaron las computadoras ¿Qué pasó? No, 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 no No, lo eliminaron, ¿ahora qué vamos a hacer? Déjame usar mis métodos Déjame usar mis métodos No, 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 no voy a golpear la tele, tengo un poco más de sentido común Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Amenazarla! Está rica, está riquísima Esta torta me supo a un delicioso Sí, 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 sí Ah, no, la de Sus, me están enamorando Te veré muy pronto, Cándido Pérez ¿A la del 87? No Porque me da chú Porque me da cosita No, dice el... Mira, ves, aún una Que quiere abrir al plácido Denise Mercer No, ahí quiero que saquen la temporada 2 Y así por regravar ¿Es de la temporada 2? ¿Qué resultó? Ah, no Cuerlita, otra vez me... ¿Qué vas a hacer? ¡Amenazarla! Ok, eso es Ahí está ahora se infectaron las computadoras Doctor Cándido Pérez, capítulo 2 No, 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 no Revivir la temporada 1 No, lo eliminaron ¿Ahora qué vamos a hacer? Déjame usar mis métodos No, no, no No voy a golpear la tele Tengo un poco más de sentido ¿Y qué vas a hacer, Cándido Pérez? ¡Amenazarla! ¡Sí! Robert estuvo ahí Selector He번